Bueno para todos nuestros oyentes de Olímpica Estéreo, aquí estamos, algo inesperado por parte del equipo de trabajo de Jason Jiménez Con su manager Jefferson Osorio, esta linda actividad de traer a Jason Jiménez a la Dorada Caldas Exactamente en la invasión, al lado de la Alameda, ahí está Jason Jiménez Esto fue de un momento a otro, no estaba planeado y es un buen detalle, un buen gesto que tiene Jason Jiménez Ahí está Jason Jiménez, entregándole el mercado a muchas personas Jason, un saludo para Olímpica Estéreo, estamos contándole a la gente este detalle tan hermoso que la gente nos espera Oiga si, nos venimos a Dorada regalando esto Bueno, aquí pasa todo, esto es en vivo Aquí mostramos el verdadero Jason Jiménez, un hombre de la gente, un hombre del pueblo Y que levante la mano que quiere beber, que levante la copa Bueno, seguíamos y entonces Pues marica que no solamente estamos dando los mercados, sino que yo vine a darle O sea, Jason Jiménez, o sea, un artista que está topado la agenda por todos lados Y bueno, aquí está el artífice Vijo Jeffers, saludos para la gente olímpica Oh mi viejo Un detallito por aquí, vea Así reacciona la gente La gente no cree que Jason Jiménez Bueno Es un detalle muy bonito de parte del equipo de trabajo de Jason Jiménez Junto a sus managers Bueno Usted nunca ha venido por acá Bueno, este es Jefferson, este es el hombre El papá de los managers en este momento en Colombia Es el manager oficial de Jason Jiménez Es un gesto muy bonito Seguimos entregándole mercados A la gente de la Dorada Caldas Y por supuesto a muchos oyentes de Olímpica Estéreo Así que dejen su comentario ahí Apenas vamos iniciando Y yo creo que ya se han entregado más o menos unos 60 mercados Más Hay unas anchetas también que se están entregando Con el equipo de trabajo de Jason Jiménez Algo que no estaba planeado Lo personal Yo no sabía que Jason Jiménez venía para la Dorada Caldas Y bueno, nos contactamos hace minutos Y por supuesto Aquí estamos Jason Jiménez El cariño de la gente Esa es la gente También es Andrés Río Bueno Un artista de la Casa Olímpica Que suena habitualmente a nuestra programación Y bueno Son artistas que seguramente van a estar para el concierto De los cumpleaños de Olímpica Estéreo ¿Se espera usted la visita de Jason Jiménez por acá? Y dando ese bonito detalle Bueno, muy bien Seguimos Vamos con Jason Jiménez Vamos con Andrey Andrey ¿Qué tal esa bonita experiencia para los oyentes de Olímpica Estéreo en la fanpage? No sabíamos que iba a pasar Eso es La magia de Jefferson, ¿no? El manager Así es Nos sorprendió Y qué bonito Qué bonito Con Jason con todo el equipo de trabajo Y es una feliz a la gente que lo que manos Y lo más bonito es que la gente no se esperaba Ni Andrey ni Jason por acá Así es Le veré como muy contento La alegría a la gente Le muere que pueda ver en mi cama Bueno, aquí Aquí es un corre, corre Voy a seguir transmitiendo un poco más ¿Espera usted a Jason hoy entregándole un mercadito? Sí, estamos ¿Qué tal el regalazo? ¿Tenerlo acá? Buena, bueno Bueno Ahí está No era mercad Pero Sacar en Navidad un espacio Llegar a la hora de Caldas Venirse a los barrios más humildes De las personas necesitadas Obviamente todos necesitamos Pero hay personas que necesitan más que otros Nunca Y no se tenía planeado Fue sorpresa Bueno Ahí está Sacar un espacio tan bonito en Navidad Y venir a compartir Con la gente que difícilmente puede asistir a un concierto de él Y bueno Esta exclusiva es con Olímpica Estéreo La emisora oficial de la hora de Caldas Yo vivo aquí Yo vivo aquí Cuando estén en la casa Ahí mismo les llegamos de uno Bueno, bueno Pero la bulla para Jason Jiménez La bulla La bulla Bueno Seguimos obviamente el cariño De los niños De los abuelitos Ver una artista tan importante para nosotros en el país Que nos representa Verlo aquí con un detalle muy bonito Alegra el corazón de muchas personas ¿Quién vive aquí? Mi amor Un detalle Gracias Que Dios me la bendiga Bueno Hay gente que te ve y dice ¿Será que es Jason Jiménez? Reacción a lo último Buenas ¿Se lo esperaba usted aquí en ese barrio? Y aquí está el culpable de todo A ver, cante una Cante una Cante La parranda Le dio pena Está achantado Está achantado No, no, no De lo que se perdió ¿Cómo están bien? No, súper bien Gracias Qué rico verlo por acá Eso si no lo espera uno No, no Es el único que vendrá por acá Más palabras para Jason ahí No, agradecimiento total Qué bueno que se ha sido humilde con la gente Y sobre todo Que no se acuerde de acá Este barrio de la gente Gracias, gracias Y le presento otro artistazo Que también se viene grande André y Río Bueno Y también no me ha dado que no me ha dado Una alegría Muchísimas gracias Una buena idea No, pues usted no tiene por qué usted Viene a dar amor Bueno, ya seguimos Vamos a ver si llegamos a otro barrio Vamos a ver si llegamos a otro barrio La Dorada Caldas A ver qué pasa Ya, venimos Este barrio no puedo tomar Una con usted Vean y con la gente